Bienvenidos un día más a mi canal chavales y estamos aquí con Kevin alias The Legend que quiere jugar conmigo a Assassin's Creed y quiere grabarlo, dice que es muy bueno, se cree potente, quiere ser el mejor en este juego. ¿Qué opinas? Es perfecto. Es perfecto, te puede hacer un Fatality, un Mortal Kombat. Empezamos, cacería 3, 2, 1. Te tengo que matarlo, lo siento, me lo dije aquí, me pone que siga un negro. Pero nada, nada, cero racismo chicos, cero racismo. Sí, 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 yo no tengo ningún problema. Me han matado, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, tú no has sido. No, no, yo no, te han reventado. Te han reventado, madre. Por matar. No, 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 no... ¿Qué está aquí ahorita? ¿Qué está aquí? A ver si no me pillan. Está aquí escondidito, ya me viene escondidiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú te ganan? Un de tus territorios está bajo ataque El barco se va ahí atropiando Un de la nación Es rico joder Ya lo vi ya Lo hicimos bonito, te lo vas a hacer Si, era uno contra tres que era Si, si El tío Chiquita paliza Y encima se ve el ahí como el mejor Venga ya ¿Quieres jugar a asesinar este? Que hay un montón de novatos A mi me da igual Venga vamos a reventar novatos aquí Aquí la gente como no hay Como no hay brújula La gente se Se pone a correr Como el reloj Si, si, si Voy a elegir mi personaje de DLC Barba verde, esto barba negra ¿No estás aquí conmigo eh? No, me ponen aquí, espere El target te ha expuesto No, 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 no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buena, ¿no? me gustan esas imágenes ¡Vay! Y se me eligió ese personaje solo, tío ¿sí es uno más? ¿hí le guía la torre? ¡Y tal! Ya, pero yo ya que estoy grabando puedo poner los personajes de D.l.C. ¿Qué es eso? No soy así de guay yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo siento que se la hizo muy bonita Joder, debieron guardar faldas, tío ¿Los ponos? ¿Qué es eso? A ver si me da el problema ¿Qué es eso? 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 Raúl! ¿Qué es eso? Bueno, fue la que ganó, esa tía te la maté a ver alguna Comas la boca Ya la boqué ¿Qué te lo haces? Con trato perdido, tío, nada más Venga, muy bien Puta mierda, tío, me acabo de nacer, loco Me meto en 700, tío Vale, le metí el dardito en el cuello y se quedó sin tono Vale, ahora la gente está sentida y tengo que matarte a ti, pero no te veo Vale, le metiste el dardito en el cuello, ¿no? No importa, un chufo ¿Le sentiste un dardito o qué? Ah, me pilló, tío, qué asco, tío No, tío Es una vez corriendo, tío No, tío, mi objetivo delante, mi objetivo delante, es que no puedo, tío No, tío, tío Al que me mató No, qué bien, cabrón Supongo que le había pegado al colega y todo, ya No, ya, te vi ahí Rápido, qué asco El contrato, encima, el contrato perdido, ¿sabes? Como hay un fío Yo le pegué el dardo a uno y me aturdí a otro y me mataron, tío O sea, no pasan cosas raras Ah, me dije que sea el muchachín, ¿no? Y tú llegaste el primero al final, güero Le eché, le eché veneno, tío, ahí al final, tío Y conseguí un huevo de punta, tío Y va tercero, tío Y va tercero, tío